Yo quería preguntarle por las decisiones que ayer se tomaron en la Unión Europea para luchar contra la inmigración, las mafias de la inmigración, y que qué le parece la posición del Gobierno español de rechazar el reparto de cuotas que le corresponde. Que le correspondería, ¿no? Sí, hombre, desde luego lo primero es que hay que aceptar el hacerse cargo de los refugiados, porque se convierten en refugiados, ¿no? Que naufragan en el Mediterráneo, que llegan en condiciones espantosas a Europa, y eso no se puede someter a un rechazo. Creo que esos 1.600, la cuota que pedía la Unión Europea de España, a mí no me parecen en absoluto excesivos, ¿no? Lo que no se puede pretender es que, como pasa tan a menudo la Unión Europea, vamos a repartir aquí las cargas y luego nadie quiere la parte que le corresponde. Yo creo que España tiene que colaborar, y todos los demás países también, los países del norte en especial, porque es verdad que son los países del sur, España, Italia, sobre todo, y Grecia, los que tienen el mayor desgaste de la inmigración ilegal, porque es donde llegan a sus costas o a través de sus fronteras los inmigrantes sin papeles, ¿no? Y, desde luego, es verdad que el problema es luchar contra las mafias, que lo que se dedican es a tratar, es una especie de nuevo tráfico de esclavos, y hay que acabar con eso, ¿no? Gracias. 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 Gracias.